Lamentablemente sufrimos un corte del servicio eléctrico ayer cerca de las 3 de la tarde, un minuto antes de las 3. En ese momento nosotros, digamos, parte de nuestro consumo estaba alimentándose desde una de las fuentes de energía que tiene la provincia, que es Puelche, la otra parte de la instalación estaba alimentada de Macachín. Las líneas estaban funcionando no en forma paralela, sino en forma independiente y hubo una falla en la línea que viene de General Hacha a Santa Rosa, de manera tal que nos quedamos sin el suministro de energía para un sector importante de Santa Rosa y la localidad de Tobay. Esa situación se mantuvo hasta minutos después de las 4 de la tarde, es decir, fue un corte de una hora y unos minutos, y a las 4 y 2 minutos se empezó a ya normalizar el abastecimiento de energía, de manera tal que pudimos darle el servicio a los quienes estaban cortados. Cerca de las 4 menos cuarto, un segundo corte de menor duración, duró alrededor de 6 minutos, una cosa así, y en una extensión mucho menor, pero tuvimos otra salida de servicio de instalaciones, falta de energía por parte de la administración provincial, y un segundo corte. Pero la falla se debió a un problema en la distribución, no en la cooperativa popular de electricidad específicamente. Claro, lo que falló fue la fuente, ¿cierto? Es decir, hay una carencia de energía puesta a disposición de la cooperativa y por eso es el corte, es decir, no hubiera un falla en nuestro sistema de distribución, sino en la fuente. ¿Tú hubo algunos reclamos de vecinos o asociados por afectaciones en algunos electrodomésticos? Están ingresando reclamos en el día de hoy por electrodomésticos quemados, una vez que los tengamos, le vamos a dar el tratamiento que siempre le damos, es decir, ver cada uno de los casos que se presenta, habrá en función del reclamo horarios coincidentes con este corte de ayer, y en las zonas que fue afectada habrá otros casos que obedecen o a otras razones o a ninguna razón, entonces siempre la cooperativa le da un tratamiento particular a cada uno de los casos, hay una respuesta individual. Ciertamente cuando hay una causa que excede a nuestras posibilidades de manejo y operación, es difícil que la cooperativa termine reconociendo algo que no es responsable. Hoy ya la temperatura es un poco menor, la demanda está siendo un poquitito menor, así que vamos a ver, de todas maneras, hace unas dos horas y media, tres horas, se nos comunicó desde la Administración Provincial de Energía que habían recibido instrucciones de CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico, para restringir el uso de la energía. Eso implica, se nos ordenó, producir un corte de energía en las localidades de Anguil, Uriburu, Lonquimay, hasta la planta de gente de la Pampa en Catriló. Eso sería un corte que se programó entre las 14.30 y las 15.30, es decir, una hora a partir de las 14.30. Eso, por supuesto, queda supeditado a la evolución de los consumos que se vayan teniendo, ¿cierto? Ojalá la demanda no supere las previsiones y el corte no se tenga que dar.